Hoy te he visto con tus libros caminando y tu carita de coquetas, colegialas de mi amor. Hoy te he visto con tus libros caminando y tu carita de coquetas, colegialas de mi amor. Hoy te he visto con tus libros caminando y tu carita de coquetas, colegialas de mi amor. Hoy te he visto con tus libros caminando y tu carita de coquetas, colegialas de mi amor.